Con mucha alegría continuamos con la lectura bíblica del día de hoy, 21 de septiembre. Libro de Isaías capítulo 37 y capítulo 38 Judá es librado de Cenáquerí. Aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de silicio vino a la casa del Señor y envió a Eliakim, mayordomo, a Semna, escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de silicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, los cuales le dijeron, así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá el Señor tu Dios las palabras del Rapsasés, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración, tú por el remanente que aún ha quedado. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías y les dijo Isaías, diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová. No temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca espada. Vuelto pues el Rapsasés, halló al rey de Asiria que combatía contra Limna, porque ya había oído que se había apartado de Lakis, mas oyendo decir de Tiraca, rey de Etiopía, he aquí que has salido para hacerte guerra. Al oírlo envió embajadores a Ezequías diciendo, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías diciendo, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, que las destruyeron y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados, a Gozán, Arán, Refsef y a los hijos de Edén que moraban en Telazar? ¿Dónde está el rey de Amad y el rey de Arfad, y el rey de la ciudad de Zepharbaín, de Ena y de Iba? Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y las leyó y subió a la casa del Señor, y las extendió delante del Señor. Entonces Ezequías oró al Señor diciendo, Señor de los ejércitos, Dios de Israel que moras entre los querubines, sólo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra, inclina, oh Señor, tu oído y oye, abre, oh Señor, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Sena Ekerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Señor, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de mano de hombres, madera y piedra, por eso los destruyeron. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que sólo tú eres el Señor. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así ha dicho, Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogastes sobre Sena Ekerib, rey de Asiria. Estas son las palabras que el Señor habló contra él. La Virgen, hija de Sion, te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén, a quien vituperaste y a quien blasfemaste, contra quien has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto, contra el Santo de Israel. Por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos, llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque, de sus feraces campos. Yo cabré y bebí las aguas y con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Egipto. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice? ¿Que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado? Y ahora lo he hecho venir y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos, fueron como hierba del campo y hortaliza verde como heno de los terrados, que antes de sazón se seca. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí, porque contra mí te iraste y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto te será por señal, comeréis este año lo que nace de su yo, y el año segundo lo que nace de su yo, y el año tercero sembraréis y cegaréis y plantaréis viñas y comeréis su fruto, y lo que hubiere quedado de la casa de Judá y lo que hubiere escapado volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba, porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sion lo que se salven, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo ni levantará contra ella baluarte, por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice el Señor, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185 mil en el campamento de los asirios y cuando se levantaron por la mañana y aquí que todo era cuerpos de muertos, entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos, Adramelec y Zarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat y reinó en su lugar Esar Adón, su hijo. Capítulo 38 Enfermedad de Ezequías En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz y le dijo Jehová dice así ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración al Señor y dijo Oh Señor te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos y lloró Ezequías con gran lloro entonces vino palabra del Señor a Isaías diciendo ve y di a Ezequías Jehová Dios de David tu padre dice así he oído tu oración y visto tus lágrimas he aquí que yo añado a tus días quince años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y a esta ciudad ampararé y esto te será señal de parte del Señor que el Señor hará esto que ha dicho y aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acás diez grados atrás y volvió el sol diez grados atrás por los cuales había ya descendido escritura de Ezequías rey de Judá de cuando enfermó y sanó de su enfermedad yo dije a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol privado soy del resto de mis años dije no veré ajá ajá en la tierra de los vivientes ya no veré más hombre con los moradores del mundo mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor como tejedor corté mi vida me cortará con la enfermedad me consumirás entre el día y la noche contaba yo hasta la mañana como un león molido todos mis huesos de la mañana a la noche me acabarás como la grulla y como la golondrina me quejaba gemía como la paloma alzaba en alto mis ojos señor violencia padezco fortaléceme que diré el que me lo dio el mismo lo ha hecho andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma oh señor por todas estas cosas los hombres vivirán y en todas ellas está la vida de mi espíritu pues tú me restablecerás y harás que viva he aquí amargura grande me sobrevino en la paz más a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados porque el seol no te exaltará ni te alabará la muerte ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad el que vive el que vive este te dará alabanza como yo hoy el padre hará notoria tu verdad a los hijos Jehová me salvará por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa del señor todos los días de nuestra vida y había dicho Isaías tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará había asimismo dicho sequías qué señal tendré de que subiré a la casa del señor carta a los gálatas capítulo 6 versículos 11 al 18 Pablo se gloría en la cruz de Cristo mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano todos los que quieren agradar en la carne estos os obligan a que os circuncideis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley pero quieren que vosotros os circuncideis para gloriarse en vuestra carne pero lejos esté de mi gloriarme sino en la cruz de nuestro señor Jesucristo por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión sino una nueva creación y a todos los que anden conforme a esta regla paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios de quien adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del señor Jesús hermanos la gracia de nuestro señor Jesucristo sea con vuestro espíritu amén libro de los salmos capítulo 65 la generosidad de Dios en la naturaleza tuya es la alabanza en Sion o Dios y a ti se pagarán los votos tú oyes la oración a ti vendrá toda carne las iniquidades prevalecen contra mí más nuestras rebeliones tú las perdonarás bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios seremos saciados del bien de tu casa de tu santo templo con tremendas cosas nos responderás tú en justicia oh Dios de nuestra salvación esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar tú el que afirma los montes con su poder ceñido de valentía el que sosiega el estruendo de los mares el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones por tanto los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde visitas la tierra y la riegas en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas preparas el grano de ellos cuando así la dispones haces que se empapen sus surcos haces descender sus canales la ablandas con lluvias bendices sus renuevos tú coronas el año de tus bienes y tus nubes destilan grosura destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano dan voces de júbilo y aún cantan proverbios capítulo 23 verso 24 mucho se alegrará el padre del justo y el que engendra sabio se gozará con él alabado sea el señor por su palabra santa amén desciende desciende de los hechos Gracias.